Desde niño se miraba que iba a ser hombre de agallas Sembrando tras del arado a su viejo le ayudaba Don Raúl sabía que Eduardo bonito se la rifaba En el rancho no había el modo, la vida estaba en el campo Los romanos se la rifaban de sol a sol trabajando Dejando sudor y sangre nomás para irla pasando Jovencito casi un niño fue incluso la divisoria Un plebe con 14 años salió rumbo a California La pobreza es muy cabrona y él quiso cambiar su historia Y en tierras californianas le metió duro en el trabajo La cosa no fue muy fácil, mucho anduvo batallando Las gracias a Elias Miranda por haberlo alivianado Saludos para sus hermanos, su esposa, sus hijos Y es el corrido de Román Decidió moverse a Texas y a comenzar desde abajo Pasando peluría y hambre, ya está durmiendo en el carro Pero un romano se raja y él lo dejó demostrado Su padre estaría orgulloso, del cielo lo está mirando Que su hijo salió de huevos, una compañía ha formado Román concreta es la prueba de lo que le estoy hablando No me podría ir sin decirles que es un buen carrerero La cuadra romanes señores, cuenta con buenos ligeros Y si de apostar se trata, caramba quien dijo miedo Román siempre ha sido un hombre, de palabra y muy sencillo Hasta el estado de Texas voy a mandarle de corrido Y si de apostar se trata, caramba quien dijo Que su hijo salió de huevos, una compañía ha sido un conejito Que su hijo salió de huevos, una compañía ha sido un pondrino